¡Hola! ¿Extraño desconocido de internet? ¿Tú quién piñas eres? Ay, no puede ser, otra vez me perdí. Me habían dicho que si doblaba a la derecha me podría llegar a mi casa, pero no, tenía que encontrarme aquí contigo. Disculpa, ya no te molesto. Al menos, que me quieras ayudar a regresar a casa. ¿Puedes...? ¿Puedes ayudarme a regresar, por favor? Como puedes ver, me pierdo muy fácilmente y tengo una memoria muy mala. ¿Me ayudas, me ayudas, me ayudas, me ayudas? ¿Please, please, 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 please? ¿Sí? Hazlo por la palomita. Ah, tú tampoco sabes cómo llegar, no te preocupes, recuerdo la dirección. Por ahora. Para llevarme de regreso a casa solamente sigue el siguiente enlace. O busca directamente en Twitch al Swarashi y así me encontrarás. ¡Ayúdame a regresar a casa! Por favor. O moriré de hambre. O tal vez me coma la paloma. O tal vez te persiga en tus más profundas pesadillas el resto de tu vida. Así que no dudes en ayudarme, ¿sí?